Various fools and victims, guilty or innocent They'll leave your inexpense, so equip your cash, eh Fuck who comes in first, firstly these are the last day Olvida mi name, homeboy, la respuesta y el crack Dejó, eh, escritar Es igual, o sea, nosotros tenemos un Una herramienta Que la utilice quien quiera Es un instrumento de comunicación Como un micrófono, pero en forma de pintura Y lo que queremos es desarrollar una tienda Donde la gente, donde el escritor Tuviese un mundo y se sintiese, pues, escuchado, ¿no? Cuando yo crecé en el mundo del aerosol Pues existían las pinturerías Y no cuadraron, ¿no? Y lo que hemos hecho es desarrollar un espacio Donde la marca llegue Con más profesionalidad al profesional Que es el artista, también El éxito de Montana Creo que es así de buscar un poco la excelencia En acercar las cosas cada vez mejor Y que la gente lo palpe Las marcas al final La gente las escoge, ¿no? Dice, quiero... Y al final la gente Inteligente No se deja convencer O sea, sabe lo que quiere, ¿no? Y nos interesa Que esto se refleje Nunca hemos Dejado un monopolio Sino bienvenida a todas las marcas Y que esto hace mejorar Y que la gente libremente Sepa cuál marca es mejor ¿Tus pinturas son para grafiteros Tal vez solo por la onda del bajo costo? ¿O también la hacen con algún tipo de estudio De pruebas de envejecimiento? Sí, entendemos que en muchos casos La gente va a buscar las garantías De calidad y de durabilidad Y de permanencia del color Es lo que te decía Es posible hacer las cosas muy bien A un precio bajo Es posible Solo se trata de la mentalidad De quien defina La marca Posiblemente te diría Que no hay ninguna marca En Europa De pintura para coches Que sea mejor Que no, estás seguro Que no ¿Hay un equipo De experimentación Dedicado especialmente a esto? Sí Si tenemos Lógicamente Pues Gente Muy preparada En diferentes Materias Dentro del mundo de la química Donde desarrollan Y constantemente O gustan dentro del mercado Del producto químico Cuál es el menos dañino El común objetivo Es conseguir Que el aerosol Sea cero dañino Esto es el objetivo Lógicamente La gente sabe La gente que está Incluso en el mundo De las bellas artes Sabe que hay pinturas Que Que Son pinturas No es Dolosinas Entonces Hay que tomar las medidas La gente me dice Voy a enfermar con pintar Digo Hombre Si te comes el bote Sí Pero lo que hay que hacer Es tomar las medidas Yo siempre recomiendo Nosotros trabajamos 20 años en la fábrica Nosotros mismos Queremos vivir muchos años Entonces lo que hacemos Amigos nuestros Consumen Nosotros consumimos pintura Y lo que buscamos Dentro de las Dentro de las posibilidades Que hay Es que sea Lo menos dañina posible Espacios cerrados Ponernos una máscara Espacios abiertos No hay que preocuparse Si utilizas nuestra marca Me gustaría que todas las empresas Tuviesen esta preocupación Bueno, igual Darles la bienvenida La oportunidad Era para darse La para tu voz Y darle la bienvenida Y el agradecimiento A los arquitectos Carlos, Michelle, Manuel Y el doctor Carlos Y espero que disfruten De esta ponencia Gracias por la invitación Es un placer estar acá Con todo este movimiento Y todo lo que está pasando Nosotros somos un despacho De arquitectura Mexicano Orgullosamente Bastante Pues Tratamos de hacer Lo más divertido posible Esta es una de las imágenes De la gente en la oficina Tratamos de tener Una dinámica Todo el tiempo De cuestionamiento De pensamiento De replantear De estar buscando Qué posibilidades hay Más allá Del brief Que te da el cliente O del programa arquitectónico Que te solicitan Tratando de encontrar Otro tipo de respuestas No somos un despacho Muy bien portado Lo digo así Porque a veces Nos piden una cosa Y regresamos Con un poco de investigación Después decimos Es que esto se puede complementar Con esto Y con esto Y con esto Y tratamos de enriquecer La experiencia Buscando Que haya ciertas alternativas Y ciertas opciones Como puede ser el caso De un museo de chocolate Que hicimos con Estre Donde ni siquiera Nos pidieron un museo El cliente nos había pedido Que pudiéramos llevar A las escuelas de niños A visitar la fábrica Como cuando todos Fuimos de pequeños A ver fábricas A ver cómo se producían Las cosas Y encontramos una oportunidad De un nicho De decir ¿Y por qué no Si ya llegan hasta acá? ¿Y por qué Si tú no eres Uno de los fabricantes De chocolate más importantes? ¿Por qué no vas a cambiar Un museo de chocolate? Que en esta época No existía ni siquiera Un museo de chocolate En el país Y de esa forma Tú logras tu objetivo Que es llevar a mucha gente A que visite El museo de chocolate Y nosotros logramos Que les des algo A cambio a la sociedad Que existe un museo Que la gente lo pueda visitar Donde se puedan hacer Ciertas expresiones A través de Artísticas Que tengan que ver Con el chocolate En el país Y de esa forma ¡Suscríbete al canal! He's speaking lectures, so bear with me. Yeah, right in the middle. Okay, so we're going to take two shots. The first shot is, I want everyone to get up and just point at him. Specifically, his t-shirt that says, no judging. And I'm going to snap this photo. Awesome. Better than I could have ever imagined. We're not done yet. There's one last one. The second one is, everyone sideways. This way. Just like this. Turn towards this wall. Critter, you stay like that. Now, all the people on this side here, I want you to kind of just lean down this way. Point back that way. And then all the people on the left, I want you to kind of bend down and just go like that. Once again, pointing at him. They will be on the front page of juxtapose.com within a couple hours. We'll be right back.